Con la visita a la Reliquia del Beato que está en el Templo de la Parroquia de Paraíso de Cartago, decenas de personas, principalmente de San Pedro, llegaron a la Eucaristía y aprovecharon para pedir la intercesión. Después de que se realizó la misa en la Iglesia de San Pedro, se exhibió la reliquia durante unas dos horas, donde las personas se acercaron y en silencio pidieron a Dios por salud, la familia y demás. Los devotos se mostraron complacidos por contar con esta imagen en el templo. Eso es una bendición, porque Juan Pablo nos enseñó con muchas cosas buenas, es un ejemplo, y que nosotros tenemos que seguir, y para mí eso es una bendición muy grande, porque siempre he tenido favores concedidos por interacción de Juan Pablo II, y entonces para mí es algo grande. Más bien, lamento que no haya bastante gente, yo creía que iba a estar esto a reventar. Bueno, es una gran bendición de Dios, porque nunca he visto esto. Uno va a la Reina de Los Ángeles y sabe que ahí está ella, y es muy bonito, bueno, para nosotros es un gran honor tener esto aquí en esta comunidad de San Pedro, que es tan pequeñita, y vamos a pedirle para que él también los ayude a tantas cosas que hay en el mundo. Ya hay una gran bendición de Dios, ojalá que todos podamos venerar en eso, que Dios los da tan grande. De ellos lo mismo, una gran bendición de Dios, y esperemos que sea para bien de nuestras familias.